Música Nosotros estamos acá para dar un pedido de justicia por un hijo que lo han matado y queremos que los que nos quieran acompañar el martes a las 6 de la tarde vamos a hacer una caminata desde La Ferrere, desde Carlos Encina y Piedra Buena, donde lo mataron a mi hijo en la puerta de mi casa y después queremos ir por duro hasta la comisaría de La Ferrere donde enfrente está el colegio que hizo su estudio y nos queremos simplemente pedir por justicia para que se sepa la verdad de todo ¿Qué fueron? ¿Quién fue? ¿Qué pasó? Porque realmente no sabemos nada lo que queremos saber es justicia, quién lo mató, cómo lo mató y que alguien venga y se haga responsable y nos explique cómo fue la situación de todo lo que queremos saber de mi hijo, del hijo y del sobrino que no quede esto otro cune, sino que realmente se haga justicia por mi hijo por lo que él era y por todo lo que él hizo en la vida por todo el tiempo que él tenía para vivir y para dedicar Hoy nos tocó a nosotros pero le puede tocar a cualquiera así como les tocó ya antes a la gente justicia por mi hijo, justicia, justicia por mi esto es lo que te ilume, justicia por más es una excelente, excelente cosa